Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video hoy quiero compartir con todos ustedes los beneficios del jugo de papa. Yo ya lo tengo hecho el juguito aquí. Es muy sencillo de hacer. Y quiero hablar un poco sobre este jugo que es muy bueno para nuestra salud. Para prepararlo es fácil. Usted solo va a pelar la papa y la va a cortar en trocitos la va a regar a la licuadora y con un medio vaso de agua o un vaso completo de agua usted lo puede realizar. Y eso es todo el procedimiento. Pero hay un tip muy importante aquí. Que usted tras que lo haga se lo tiene que tomar. Porque acordémonos que la papa se oxida. Y eso no lo queremos beber nosotros. Entonces, tras que usted haga este jugo tómeselo, no espere. Tómeselo rápidamente. El jugo de papa tiene muy buenos beneficios. En este momento yo lo estoy tomando este jugo a causa de la gastritis del estómago. Es aparte de que ayuda, es un excelente antiinflamatorio y ayuda mucho y tiene muchos beneficios para nosotros. Incluso hasta para el corazón, para disminuir el colesterol, ayuda a los triglicéridos y así tiene muchísimos beneficios más del jugo de papa. Desde hace mucho tiempo se viene dando que las personas antes solo con plantas medicinales curaban todas sus enfermedades. Aparte de que es una verdura muy deliciosa, pues a muchas personas no les gusta este jugo, pero sé que es muy bueno para la salud de las personas. Este, ayuda a la vesícula bilial también previene el cáncer, disminuye el colesterol y tiene así muchísimos, muchos más que ustedes pueden encontrar buscando sobre los beneficios del jugo de papa. Yo ahorita lo estoy tomando por tres meses. Usted si quiere lo puede tomar por quince días, por veinte días, como usted guste. La papa ya cocida es muy buena para la salud, pero cruda o un jugo de papa aún es más excelente para nosotros. Yo lo estoy tomando pues por el estómago, por la gastritis y he sentido que me ha ayudado, yo empiezo ahorita a tomarlo y me ha ayudado. Yo lo voy a tomar durante tres meses. Usted puede tomarlo y proponerse cuantos días quiera. Acuérdese que es una verdura, como cocida y cruda le va a ir muy bien. Si usted ve que la papa tiene parte verde no la coma. Usted escoja una papa que se vea muy saludable, tiene pizquitas negras tampoco, quítesela. A modo que la papa esté, usted la mire bonita y la mire bien para podérsela tomar. Poder hacer su juguito y podérsela tomar. Previene el cáncer también y tiene muchos otros beneficios. Acordémonos que la gastritis puede ser causada por malos hábitos de alimento que comemos lo que sea, lo que encontramos y a veces porque no tenemos que comer, comemos lo que hayamos. Pero a veces podemos comer algo que nos ayude a nuestra salud y no lo hacemos. O también la gastritis puede ser por tomar demasiados analgésicos. también eso lastima el estómago. Si usted lo está haciendo trate y evite de tomar menos analgésicos. Eso también le puede arruinar el estómago a una persona. Yo espero que este video sea de mucho beneficio para usted y tome el juguito de papa. Yo lo tomo todos los días en ayunas y lo voy a tomar durante tres meses. El jugo de papa ayuda muchísimo al organismo. Tiene minerales, tiene vitaminas para ayudarnos a nosotros. Espero que usted lo haga y lo tome. Si usted se mete a YouTube va a encontrar bastante sobre este jugo de papa. Por eso yo se lo estoy recomendando porque yo lo estoy tomando y hasta ahorita pues este jugo me ha ayudado. Que sea para bien y utilidad de usted y hágalo. Lo animo para que usted lo haga. Gracias por ver todos mis videos que sean de mucho beneficio para usted. Espero que Dios bendiga sus vidas siempre donde quieran que ustedes estén y vayan. Y todas las cosas que hacemos las ponemos en las manos de nuestro Señor y amado Dios Jesucristo. Dios los bendiga a todos y gracias. Espero que se suscriban a mi canal si quieren ver más videos míos suscríbase a mi canal y póngale me gusta. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Chao. Chao.